Duque dejó claro en su discurso del 7 de agosto que en lo económico y en lo social será básicamente el continuismo de las políticas de Santos, bueno, de Santos y de Uribe y de los presidentes anteriores. Allí no hay nada que pueda parecerse una ruptura, en ese sentido debe haber una gran frustración entre los industriales y los agricultores que votaron por él porque seguirá el país inundado de productos extranjeros y los trabajadores sufriendo porque no hay el empleo que se necesita. De otra parte Duque pues enfatiza en su idea de montar lo que él llama el pacto por Colombia, cosa en la que ya viene avanzando y que no es otra cosa que resucitar al viejo Frente Nacional. Miren ustedes ya están juntos, Duque, Uribe, Pastrana, César Gaviria, Vargas Lleras también votó por él, en el Congreso Unidos, Centro Democrático, Liberales, Conservadores, uy cambio radical, o sea que ese viejo horror del Frente Nacional pues está en el propósito de resucitarlos. En tercer término, no sabemos si Macías y Duque se pusieron de acuerdo con Uribe para ese discurso, eso nadie lo sabe, pero sí es seguro que el discurso de Macías le sirvió a Duque, le sirvió porque lo embelleció, es decir, le mejoró su capacidad de engaño, los desuribiza formalmente porque en el fondo son la misma cosa. O sea, ellos pensarán, si Santos pudo embolatar a tantos, ¿por qué nosotros no? Y la prueba de que sí le cayó como anillo al dedo el discurso de Macías a Duque es que miren en las redes tanta gente que no votó por Duque y que anda confundida diciendo, ah, no, miren, las cosas van a ser distintas y no sé qué, el mismo viejo truco de Santos. Todo esto nos confirma en el polo que seguiremos en la oposición a Duque, no nos le vamos a entregar a Duque, le haremos a Duque la misma oposición y por las mismas razones que le hicimos a Santos y a Uribe.